Música Pues me he decidido a estudiar unas posiciones porque después de trabajar durante mucho tiempo en el sector industrial, pues muchos viajes, establecidos de casa, pues me decidí a que quería tener un puesto fijo y cercano a casa para poder estar cercano a la familia y demás. Entonces, pues este fue el motivo por el cual me decidí a estudiar las posiciones. Pues mi manera de mantenerme motivado es pensar que esto es como una carrera de fondo. No me planteo que un tiempo en el que tenga que saber algo, entonces, porque la motivación se perdería. Te frustraría pensar que no sabes algo en un tiempo y me angustiaría. Entonces, pensar que esto es como una carrera de fondo, que poco a poco. Bueno, escogí la posición de auxilio administrativo porque se ajustaba a lo que había estudiado en la época de estudiante y era lo que me gustaba y se ajustaba más a mí. ¿Cómo organizo mi estudio? Pues lo primero, vengo a hablar con los entrenadores de Master D. Elegimos el tema que vamos a planificar. Una vez planificado, pues ya en casa, decidí... Me planifico las horas durante la mañana, durante la tarde. Las acompaño con las clases aquí, con los talleres en Master D. Y después hacemos el examen para los conocimientos. Una parte que me resulte de la posición complicada. La verdad es que todas son importantes y no puedes enfocarte, digamos, en una. La verdad es que yo me planteo son todas. Hay algunas que te llevan más tiempo, otras que te llevan menos tiempo. Pero para mí son todas importantes. ¿Cómo afronté la prueba de oposición? Pues es como la primera piedra de toque. Después de haber estado estudiando un año entero, era la primera prueba de saber si iba por el camino correcto. Y era, digamos, como si fuera la primera prueba que debía pasar para saber que iba en el camino correcto. Pues si pudiera destacar una, la parte de leyes. La parte de leyes muy profunda, mucho articulado. Y esa parte quizás es la que más me ha costado. Que sepa lo que quiere estudiar, que lo tenga claro. Que se encuentre motivado y que sepa que esto no se hace ni en un año ni en año y medio. Es un tiempo que se lleva largo y que esté concienciado. ¿Cómo conocí MasterD? Pues lo conocí mediante internet. Estaba buscando información sobre oposiciones. Cuando ya decidí que quería estudiar en una oposición. Y sabía la posición que quería estudiar. Pues empecé a buscar información por internet. Me busqué cercana. Y apareció MasterD. Entonces llamé con certezita. Y ya me informaron y aquí estoy. Pues por supuesto. Es una academia, no es una academia, es un centro de estudio. Y la verdad que el personal que tienes, tanto profesores, entrenadores, es fantástico. Y la verdad que te ayudan muchísimo.